Nuestra terapia es muy antigua, muy antigua, tremendamente antigua. Cosimente se pierde en el tiempo. Se pierde en el tiempo porque no sabemos la terapia mística de dónde nace. Si nace en la dinastía 10 del siglo Egipto, la 9, la 8, no sé cuándo. Pero mayormente mis maestros la adjudicaron siempre a la dinastía 12 o posiblemente mucho antes. Siempre la palabra muy anterior, pero cuánto anterior no se sabe. Hasta me acuerdo que una vez estuvimos hablando con un escultor, no era agitólogo, era un escultor. Y le encantaba hacer esculturas egipcias, le encantaba todo y hacía lindas imitaciones. Después, seguro los turistas, posiblemente los vendía a precios de reales o que eran auténticas. No me interesa esa parte de él. Pero lo que él me dijo fue una gran verdad, muy gran verdad. Me dijo que hay cosas en la vida que nosotros no las aprendemos, sino que las sabemos. Eso lo aprendí con él y después una vez estuve con el maestro de vida del público. La verdad que nosotros podemos estar recordando cosas de otras vidas. Dice, qué lindo. Eso también siempre me lo pensé, yo también lo pensé. Pero no me lo dijo el maestro, me lo dijo un escultor. Dice eso, un escultor que hace cuartas explicaciones. Un escultor que hace cosas que muchas veces no lindas, que no tienen principio, porque engaña a la gente. Y ese escultor, tú le escuchaste el fruto. Ahí me sentí tan hermoso. Y ese escultor, tú me traes una sabiduría, un conocimiento, una frase. Me sentí tan mal, tan mal. Pero yo pensé, a veces uno aprende de tantas cosas, tantas cosas. Yo hice criminología, estuve trabajando con presos. ¿Por qué no viene el tema esto, mis queridos amigos? Pero tantas cosas aprendí con criminales, con hombres que eran costamente deshonestos. Aprendí cosas de la vida. Yo creo que aprendimos con todo. Aprendimos como una hormiga. Trata de hacer eso. Trata realmente de trabajar. Como vemos, como una abeja trabaja. Y entonces, sin querer inconscientemente, como dice Yang, está nuestro inconsciente. En nuestros arquetipos están esas enseñanzas de la naturaleza misma. Porque quién sabe si nosotros no fuimos una hormiga en parte nuestra, en nuestras esencias. Según Spinoza, fuimos todos. Hasta una vez, pude haber pensado que fui una pulga. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque la esencia de la pulga, que tiene ojos, que tiene boca, que tiene todos los órganos, es lo mismo. Y tantas veces me dijo a mí un carnicero, que la carne humana, que la chancho, es lo mismo parecido. Bueno, ya me sentí chancho, me sentí con Spinoza, me sentí pulga. Y así me fui sintiendo de cada cosa. Y no le discuto, no le discuto a mis queridos amigos, que cuando yo estudié patologías, cuando yo estudié psicología, me identificaba con todo. Me sentía que era esquizofrénico, me sentí que era psicótico, que era neurótico. Porque yo tenía de todo eso. Y es normal tener todo eso. Es muy normal, es muy normal tenerlo. Porque somos de todo esto, si es que está dentro de una normalidad, estamos sanos. Pero si algo se pasa a la rayita, ahí empieza la enfermedad. Quédese que tenemos una acidez en el estómago, no es un problema. Pero si la acidez se transforma en el úlcera, otro problema. Así es lo mismo en las terapias. La terapia mística es tan distinta, pero sin embargo tiene la esencia de todas. O de todas han aprendido con la enseñanza nuestra, porque creo que fue la primera enseñanza de cómo tratar a una persona en todos sus planos, especialmente en un plan emocional. Si es que Freud le puso la palabra psicología a psiquis al alma, creo que es verdad. Pero ¿quién piensa que existe el alma? ¿El psiquiatra habla del alma? No. Dice que es un psiquiatra, pero ¿él habla del alma? No, no habla nunca del alma. Habla de estados emocionales, habla del sistema nervioso, habla de la forma psicosomática. Pero ¿habla acaso de la palabra alma, la dice, cuando él es un estudioso del alma? Porque la parte etibológica de su profesión quiere decir un estudioso del alma. No, no es. Yo creo que nosotros hemos perdido las esencias de muchas cosas, muchas cosas las hemos perdido, hasta la esencia de cada nombre de la sabiduría, de cada nombre de una protección, el nombre de un estudiante. Por eso, cuando hablamos de terapia mística, hablamos de una consulta que puede ser totalmente en silencio. Y los dos, tanto el terapeuta como el paciente, sienten la satisfacción y la respuesta de sus propias preguntas en silencio. Porque los dos, los dos hacen una fuerza mística, maravillosa, que cuentan la respuesta a sus preguntas. Es interesante ver la consulta en silencio. Es interesante de ver cómo uno habla solamente a una silla y hace su propia confesión, y hace su descarga, su psicoanálisis con una silla. Posiblemente eso lo han aprendido en la terapia mística. Los antiguos egipcios decían, no tenés con quién hablar, toma una silla, una silleta como decían ellos. Siéntate frente a ella, trata y pone a alguien en esa silla, con tu mente, a alguien, a quien tú quieras, a quien tú sientas que te escuches, aunque no está. Ponelo y hablo, hablo, y te vas a sentir bien. Te vas a sentir comprendido, prendí una vela y te vas a sentir comprendido. ¿Y la vela por qué? ¿La vela por qué? Porque la vela te ayuda que haya alguien más contigo, hay alguien más contigo en ese cuarto, en ese lugar que tú estás. Alguien más. ¿Quién es ese alguien? Esto tenemos que aprenderlo más adelante. Ese alguien, ¿quién es? ¿Quién es ese alguien? Ese K o ese Ba del Kabash. ¿Qué es el K y qué es el Ba dentro del Kabash? Por eso, hablar de terapia mística es tan amplio, es tan maravilloso, y que uno verdaderamente, dentro de la psicología, encuentra un gran aliado para ayudar, para conocer y para sentir más al paciente. Y que el paciente salga del consultorio ya con una terapia mucho más intensiva, que siente más ayudado y se siente más comprendido. Eso es.